A gusto, que haya un clima de confianza. Poco a poco nos iremos conociendo más. Me siento que podáis preguntarme por fútbol. Vamos a hablar de temas que no se hablan normalmente, hablar tan pronto, pero como veis ahí, yo estoy convencido y la ciencia y la educación nos están apoyando también a los educadores para que cuanto antes hablemos de estas cosas. Y gracias por esa introducción del fútbol, Sara, que todavía sigo jugando. Y además, por si no me creéis, chicos, os lo voy a demostrar.